nada justifica lo que vamos a ver a continuación el dominicano solo es superado por otro dominicano con ya y lincoln probé que dos personas que tengan videísto oculto sexual y tico no pueden ser enemigos ni relajando me entendió mi gente ustedes saben que yo soy una mujer famosa estoy viral en todos los países necesito una cadena de oro de 39 kilates para mañana es que la quiero no es para pasado ni tras pasado mañana es para mañana que la necesito no puedo tener este cocote así pelado y yo soy una mujer muy famosa yo no puedo andar así de cocotada por favor bien gorda la cadena que no sea fina no gorda gorda que casi no pueda yo con ella en el cuello cualquier cosa me tiran al dimen que yo de una vez les respondo para darle la dirección anda me la pueden mandar para que me la compren en rd tienen un sistema muy extraño miren este vídeo me parezco el chucky o sin máscara lo más sabroso que hay se llame el arroz con cerveza echa la marca que usted quiera porque luego ahora vamos a echarle un poquito de cebolla un poquito de ají un poquito de aullado ahora vamos a echarle vea una sopita entonces ahora las van haciendo así de una vez entonces vean ya esto está vean descansa en cristo mi hijo tú te comes ese arroz te da un humo que ni el 31 de diciembre la receta de los tíos mío para justificar el alcohol cuando los alcohólicos de los amigos míos no saben cómo justificar la bebida ellos se la beben se la untan se la pasan por la cara como crema espoliante se la pasan de suero una perrería y los 31 de diciembre dicen que no van a beber hasta el año que viene y beben el día primero el segundo y hasta así esto es un día normal en rd coño pero el chavo la vida le ha dado duro aquí está el chavo pasando la mil y una en rd y ahora está fuma el malvado ande el diablo vida mira ese helio de muchachos se crió con nosotros aquí vale puerto ahora le dicen la élida yo quisiera saber qué hacía la élida por ahí señor que buscaba la élida por ahí yo te digo a ti que pero acá y eso no tomasito el hijo de ramón tomasito vaca tomas y como dice bullying esto no se sabe dónde vayas a parar pero yo quisiera saber si el tigre que tú subiste el marido que tú dices que te quieren quitar porque si eso te están haciendo un favor así que lo que se lo lleven por tu bien por tu bien a lo que se lo lleve un favor que están haciendo quítate esta vaina de arriba dígame tú quieres que yo me emplee así a las nueve de la mañana dígame a las nueve me voy a emplear yo así que a cobrar diez mil pesos a cobrar diez mil pesos quincenal dígame y cómo voy a emplear dígame no bárbaro esta es mi empresa yo tengo mi empresa y mi gente que me apoya dime cómo tú quieres que yo me emplee a las nueve de la mañana dime bárbaro imagínate mudarte de rd y no poder ver cosas como esta uno ni dos para el tenis yo me apuesto ¿y quién es ese? ¿quién es ese? este mismo ¿cómo se llama ese? Luigi Graffy el mejor mal contado mal contado me apuesto más de cinco para el tenis cinco no corren por lo que yo te he visto si o si o si o no yo no la pongo a nivel de tenis yo te he contado como lo pongo mi loco hasta nivel de cariño que doy trescientos pesos por una para duro si no me ha dicho que no anden eso mi yo te llame de seguro que tu tienes que prender a eso para comprar la barra que me ha de quinientos para comprar la barra que me ha de quinientos para comprar los zapatos del tío bing nada más que yo que se muera ni lanas se inventa más que los dominicanos el brazo de balanceo la oreja te da estabilidad la oreja te da estabilidad en el cuerpo para que tenga una idea tu vas a pasar por debajo, vas a brincar y vas a pasar por debajo mas rapido que tu puedas brincame por debajo brinca brinca cinco seis seis cinco No hay persona más creativa que un dominicano en olla. Mi gente, ustedes saben que yo soy una mujer famosa, estoy viral en todos los países, necesito una cadena de oro de 39 kilates, para mañana es que la quiero, no es para pasado ni tras pasado mañana, es para mañana que la necesito. No puedo tener este cocote así pelado, yo soy una mujer muy famosa, yo no puedo andar así de cocotada, por favor, bien gorda la cadena, que no sea fina, gorda, gorda, que casi no pueda yo con ella en el cuello. Cualquier cosa me tiran al dimen, que yo de una vez les respondo, para darle la dirección, anden me la pueden mandar, para que me la compren. Después de ver este video, no pararás de reír. Toda esta gente lo andando, ya lo daba el diablo, esto no es el que más levanta, esto es el que más ñemea a la hora de verla, mira a este, forzado, sácale ya lo a este, hijo del diablo. Ya, cuando yo estaba bebiendo en el colmadón, que viene un hombre, yo borracho, dice que me estaba vendiendo una tortuga, y yo dice que para tenerla ahí en el patio, compro la tortuga, y cuando llego a la casa, que veo que la tortuga comienza a ladrar, y yo acá, y la tortuga ladra. Y cuando me fue el humor el otro día, que veo que un perro, que me lo dieron ahí, y ya tú sabes. Por cosas como esta, es que pago internet. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Má! ¡Ey! ¡No me paga! ¡No me paga! ¡Y qué diablos que te vas a hacer! ¡Porque no lo hagas porque lo vuelvo tan caldo! ¡Aguien se puede bailar porque yo también me voy! ¡Esto es verdad! ¡No se puede bailar! Por videos como este, es que me gusta vivir en RD. ¿Eres propuso? Mira. ¿Es el guardia? ¡Ah sí! ¡Eres el guardia de los de aquí! ¡No! ¡Tú eres el guardia de... ¡De los de Sanjayá! ¡De la capital! ¡De los de Sanjayá! 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 ¡De la marina! ¡Ah! ¡De la marina de guerra! ¡Sí! ¡Esos sí son peligrosos! ¡De la marina de guerra! ¡No dan él! ¡No dan él! ¡Esos dan blocos! ¡No! ¡Calquien cosita! ¡Po! 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 ¡Ay! ¡Se murió! ¡Es un mamá llorando! ¡Ay! 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 señores prepárense cuando se vayan a modar con su pareja! ¡Ay! 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 prendido y con una correa ahora yo lo que quiero saber qué iba a hacer con esa correa esto es un día normal en rd a mí no es que no me gusta bañar lo que pasa está siendo masiaba fecha y el agua hay que cuidarla y no puedo bañando todos los días los tres días después de su baño semanal lo voy a decir desde ahora no hay sistema hoy no hay sistema corazones sin sistema estamos en semana santa tiempo de expresión yo me decapé al jefe pero eso no hay nada dame tiempo que no soy el mismo momento y como dice bullying esto no se sabe dónde vayas a parar te metiste dos bicocho dos bicocho el pan que te dio matilde bebiste refresco manzanita y el tipo te dio un jugo y ahorita dice la tarde que no ha comido nada la azúcar tuya es moderna la azúcar tiene un carnaval en la barriga yo nunca había visto azúcar así todo el vídeo antes del estado como era bebiendo en el colmado que más fumando fumando tema ahora no ahora lo contrario que la niña parte de mi papá con la niña privado que no te dejaste que segundo se te va a acabar pero pero yo senté el alcohol muchacho ya hace tiempo imagínate mudarte de rd y no poder ver cosas como esta llamando a yaquil y la psicóloga va a comenzar no voy a llamar ninguna voy a amador ese no se resulta tú eres mío siempre estoy aquí contigo mi gordito caco pelao eliminando todas las mujeres en tu contacto decidí que voy a seguir mi vida sin ti decidí que no necesito tu amor para vivir atención aquí vi en la noticia de que no se puede ver el eclipse que eso te da problemas a la vista de una vez así que cuidado con eso excepto a ti criatura que ha perdonado a tu ex más de dos veces tú estás ciega como quieras tú lo puedes ver ya tú tienes problemas en la vista de por sí eso tiene todo hace efecto para nada ¿Cómo quieres Josué que yo sepa que tú me seguiste? mira 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 ¿Cómo tú quieres Josué que yo que yo sepa que tú me seguiste? tú tienes que hablar con el asistente de mi asistente tú me entiendes y preguntarle Dios mío ¿por qué estás famoso? por vídeo como este es que me gusta vivir en rd antes era estético ahora es coquet coqueto coqueta coquete con no sé cómo que se dice coquet yo soy putet a mí no me habla de coqueto de coquet putet te quieren jato solo en rd verás cosas como estas la estoy vendiendo nada más una cosita que hay que arreglarla arreglar hechazo la estoy vendiendo para que para que se monten ahí está no tiene casi nada hechazo y roto ustedes ven si ustedes quieren yo la vendo ahí está y como dice el líder dj topo te descubrimos esto sería un día normal en el cibao de república dominicana cuenten todos mis amores que me encuentro en el canal con mi hermana la Ale ando buscando a Luis para hacerle el abanico en el techo la media pasta de jabón tragamelo entero Luis no dejarte nada en dos tiempos andamos buscando a quien mamá otra no 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 vámonos de aquí 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 vámonos de aquí